En esta entrevista vamos a conocer la posibilidad, cómo se, cómo está la posibilidad de acceder a una consulta popular para prohibir el desarrollo de la actividad minera, tanto en los páramos como en las fuentes de agua de la provincia de la SOAI. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora en los estudios de Notemundo a la Carta, la doctora Verónica Potes, ella es experta en derechos humanos y ambientales. Doctora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, gracias por la invitación. Cuénteme, para empezar, ¿cuál es la real afectación que está sufriendo la SOAI por esta intervención minera? ¿Cuál es la real afectación? A ver, yo no conozco exactamente el porcentaje, pero gran cantidad del territorio del sur en general, la provincia de la SOAI, la provincia de Zamora incluso, están afectadas por concesiones mineras. Y se espera que de pasar los proyectos sea una afectación bastante considerable, y no solamente en temas de territorio, sino justamente en áreas sensibles. ¿Como fuentes de agua? Fuentes de agua en general, que son zonas de recarga, zonas de descarga, páramos, humedales, en general áreas ecológicamente sensibles, y precisamente la idea es justamente precautelar el derecho al agua frente a esta actividad tan contaminante, por un lado, y tan intensiva en el uso del agua, como es la minería. Para ello se ha planteado la posibilidad de ir a una consulta popular y que el pueblo sea el que diga, pues no queremos más contaminación de este tipo en nuestras áreas naturales. ¿Cómo va ese proyecto de consulta popular? El prefecto de la SOAI ha planteado, como persona individual, ha planteado ante la Corte Constitucional que haga el control constitucional de una pregunta que justamente invita a la población de la SOAI, esto sería en el territorio de la provincia de la SOAI, acerca de una posible prohibición de actividades mineras, explotación, prospección y exploración, en determinadas áreas del territorio de la provincia de la SOAI, y son básicamente áreas sensibles por su aporte al agua y a los ciclos de riesgo. Eso en cuanto a lo que está sucediendo ahora en la SOAI, pero entiendo también que justamente el prefecto quiere ir incluso hasta la ONU para limitar la minería en todo el país. Esa parte no estoy segura, no conozco mucho esa parte de la pretensión. Lo que pasa es que para convocar a una consulta popular en el Ecuador hay que pasar primero por la Corte Constitucional. Y la cuestión es, bueno, la pregunta va a pasar o no el examen de constitucionalidad. En caso de que no, yo lo que lo escuché en la mañana decir es, entonces nos iríamos a una consulta nacional, en el caso de que la Corte puede decir que la provincia de la SOAI es un territorio local y no puede decidir. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que la Constitución del Ecuador permite hacer esas consultas locales, pero entonces tenemos que ir por pasos, ¿verdad? Y el primero es que pase o no, o sea, que la Corte Constitucional emite un dictamen y diga si es o no constitucional la pregunta y por qué. Creo que estamos viviendo un momento súper crucial en los temas ambientales de la región, sobre todo. Lo que pasó en Brasil, lo que acaba de pasar también en nuestros pueblos indígenas de la Amazonía. La comunidad Guaurani de Pastaza ganó hace poco una batalla legal, hace unos días, nada más, para preservar justamente su territorio. 180 mil hectáreas de territorio las quiere preservar fuera de la minería o las empresas petroleras y ganó este fallo. ¿Esto también siente un precedente para todas estas luchas que estamos viendo hoy en día? Definitivamente que sí. Y mire que es interesante la pregunta porque en el caso de las comunidades Guaurani de Pastaza lo que reclamaban era la falta de consulta previa, que es otra forma de consulta. Pero básicamente las consultas son las herramientas que la Constitución prevé prevé para que las poblaciones tengamos una incidencia en las decisiones públicas, sobre todo en aquellas que nos resultan más impactantes y sobre todo impactantes negativamente. En el caso de las comunidades Guaurani, el juicio que ganaron es contra unos procesos que el gobierno de entonces, era la época de Rafael Correa, llamaba las socializaciones, que es una forma bastante diluida del derecho a la consulta previa, que es un derecho con altos estándares internacionales. Usted recordaba el caso Sarayacu, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Ecuador usted no ha hecho consultas previas como es debido y le mandó todo, digamos, el catálogo de lo que debía ser. Tres, cuatro meses después de que sale la sentencia, el Ecuador emprende en este nuevo proceso de socializaciones con los Guaurani, entre otras comunidades indígenas amazónicas, y resulta ser un desastre de proceso. Eso es lo que cinco años después las comunidades Guaurani presentan una demanda diciendo lo que ocurrió en esa época, o puede ser socialización en los términos del gobierno ecuatoriano, pero no es consulta previa. Y el punto, y por eso digo que es interesante la pregunta, porque nos plantea estas dos formas de consulta. La consulta previa es una consulta específica con unas comunidades, tiene que desarrollarse de determinada forma, y no es un proceso de votación ni elección, es un proceso que se decide de otra manera. Sin embargo, insisto, las dos son formas en las cuales las poblaciones pueden incidir en las decisiones, sobre todo en las decisiones que causan mayores impactos. Con el triunfo de las comunidades Guaurani de Pastaza, lo que se evidencia es que el Ecuador es deficiente en el desarrollo de las obligaciones que están relacionadas con el deber de consultar y el deber de incluir la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas. En el caso de las consultas populares, que es una forma diferente, pero también es la forma en la que la ciudadanía accede, digamos, al poder de decisión, lo que se está planteando es justamente que la Corte Constitucional reconozca que desde las localidades, como es el caso, por ejemplo, podría ser comunidades indígenas, comunidades no indígenas, puedan incidir en la forma en la que se llevan a cabo políticas públicas sobre temas tan impactadores, impactadores, de gran impacto sobre las comunidades y en los cuales las comunidades normalmente no tienen una voz efectiva. Nosotros tenemos, usted recordará, la Constitución del Ecuador tiene toda una sección de derechos ambientales, derechos humanos, colectivos, de la naturaleza, que deberían cumplirse, porque esa es la principal obligación de un Estado, es hacer cumplir efectivamente los derechos. Entonces, nosotros vemos que en estos procesos, justamente donde se necesita que los derechos tengan un desarrollo efectivo, un cumplimiento efectivo, se dejan a un lado por otros intereses. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las comunidades? Es decir, bueno, voy a ver cuáles son las herramientas que me permite la Constitución, vía consultas previas, vía consultas populares, y entonces aquí vengo a ejercer mi derecho a incidir en esas decisiones, específicamente en decisiones que causan tantos daños a mis derechos no reconocidos. Estas decisiones de los pueblos de exigir que se respeten estas normativas, que ya, como usted dice, existen en la legislación ecuatoriana para proteger sus espacios, para el derecho, no solo, como dice, de los pueblos indígenas, sino de proteger a la naturaleza. Ahora, al ver esto, yo recuerdo que muchas veces, y sobre todo el gobierno anterior, había el mensaje de que, bueno, con el tema de la minería, con el tema del ataque también de las petroleras, y la devastación de nuestra naturaleza, los gobiernos siempre tienden a decir, bueno, sobre todo los de la región, somos un país pobre, no podemos darnos el lujo de decirles no a las minerías, a la minería o a la industria petrolera, no podemos, porque nos morimos del hambre. A ver, ahí, la cuestión es que quien afirma tiene que demostrar las cosas que está diciendo, ¿verdad? Primero, debería demostrarse que es la única forma de que nosotros pudiéramos tener acceso a recursos, sea vía la explotación de recursos naturales. Luego, lo otro es que significa pobreza también. Una de las cosas que reclamaban, sobre todo las localidades, las comunidades indígenas y no indígenas, era cuestionar estas afirmaciones que dicen que usted es pobre. Entonces, decían, nosotros no somos pobres, nosotros nos empobrecen cada vez que dentro de nuestros territorios... Atentan contra nuestra tierra. Exactamente. Nosotros vivimos de la tierra, nosotros vivimos y nuestra forma de vida es diferente de la de ustedes en los centros urbanos. Y mire dónde está ahí también la discriminación, si quiere, que ocurra en el Ecuador con respecto a las actividades extractivas. Usted recordará que en el año 2018 el presidente Lenín Moreno convoca a una consulta popular, casualmente, ¿no? Y una de las preguntas era, hablaba sobre la minería, decía que si se excluía, si se prohibía la minería en áreas urbanas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en áreas urbanas sí y por qué no en áreas rurales? Si estamos hablando de las mismas personas, ¿no? No es que en las zonas rurales no viven personas, lo que pasa es que viven menos. Entonces, si es que nosotros vamos a tomar ese criterio cuantitativo, entonces resulta que las áreas urbanas, las vidas de quienes vivimos en áreas urbanas valen más que las vidas de las personas que viven en áreas rurales. Y entonces allá sí podemos ir a destrozarles la vida, el ambiente, sus economías que están basadas en los recursos de la tierra, ¿no? Y entonces en ese sentido yo sí creo que nosotros necesitamos un diálogo nacional honesto para justamente poner bajo evaluación todos estos criterios de que si la pobreza, que si no nos vamos a morir y demás. Si mañana bajan los precios de los minerales, incluido el petróleo o los minerales metálicos que se espera sacar de la minería, entonces que le vamos a echar la culpa al mundo de que por la economía mundial nos vamos a morir de hambre. Eso no es cierto. Entonces esa es una de las grandes mentiras que se dicen que se repiten para que la gente, sobre todo los que no están afectados directamente por estas actividades, se asusten y digan, bueno, es que entonces nos vamos a morir. Y eso no es cierto. Ahora escuchaba yo una entrevista a Mitch Anderson, él es director de la organización Amazon Frontline en CNN. Él decía, él está trabajando aquí en Ecuador en una campaña súper interesante justamente en las zonas de la Amazonía, ¿no? Y él dijo a la Academia Internacional que la Amazonía Ecuatoriana se vive un asalto contra los territorios indígenas, ¿no? Es un poco aterrador cuando oyes eso en un medio internacional y dices, están hablando de tu país de esa manera cuando yo creo que lo que queremos todos es proteger a esa naturaleza que nos va a dar la vida después, ¿no? Sí. Bueno, imagínese, Gisela, que mañana el gobierno o a nombre del interés nacional entran en su casa y dicen, perdón, usted me estaba contando que le gustan sus plantas y llegan a arrasar todo lo que es valioso en su vida, ¿no? ¿Cómo usted reaccionaría? Eso es lo que pasa en la Amazonía. Nosotros los ecuatorianos, y hablo en general de quienes vivimos como alejados de la Amazonía o ajenos a la Amazonía, es fácil para decir, ah, bueno, pues entonces si vamos a tener fondos frescos para los hospitales, las carreteras, las escuelas y demás, entonces vaya y saque de allá. Pero no conocemos, y eso es un problema que tenemos creo que los ecuatorianos en general, la sociedad ecuatoriana, nosotros no creo que estemos tan conscientes de cómo ocurre esa explotación. Entonces cuando Anderson dice, bueno, está ocurriendo un saqueo, no sé si esas son las palabras que usa, pero yo las usaría, sí, porque realmente estamos yendo a tomar algo que les corresponde, esas comunidades, estas nacionalidades indígenas, en este momento ellos no hacen explotación de petróleo, posiblemente nunca lo hagan, pero posiblemente otras generaciones lo hagan, y entonces van a encontrar una tierra degradada, contaminada, destrozada, y sus posibilidades de utilizar para sus fines económicos su propio territorio quedan en la nada. Entonces yo sí comparto esta idea de que lo que ocurre realmente en la Amazonía es un saqueo, y justamente la idea de las consultas previas, previas o populares, la forma de consultar es, a ver, tenemos este plan, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y entonces ahí es donde los estados deberían llegar a las poblaciones honestamente y de buena fe, como dice el estándar internacional, y plantearles, bueno, esto es lo que va a pasar. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? El problema con eso es que uno tendría que decir, bueno, sí, estoy de acuerdo con que me destrozan la vida. Y yo creo que esa es una pregunta que ninguno de nosotros, el resto de los ecuatorianos, estaríamos dispuestos a aceptar en el caso nuestro. Pero parece que estamos muy dispuestos a aceptar cuando no nos pasa a nosotros, sino a comunidades con una muy alta población alejada. Y ese no nos pasa a nosotros, no deberíamos llamarlo así, porque yo siempre digo, o sea, el territorio de la comunidad Cofanes o de la comunidad Guaurani o de la que fuera, no, es nuestro territorio, es nuestro país, es nuestro Ecuador. O sea, hay que protegerlo. Es el daño que nos están haciendo a todos nosotros, ¿no? Y que lo digan internacionalmente, te abre más los ojos, sí, porque como usted dice, no estamos ahí en el territorio, pero ese territorio también es nuestro. Sí, y de hecho, muchas gracias por esa acotación, porque por ejemplo, hoy día en la mañana cuando estuvimos ahí en la rueda de prensa después de entregar este escrito, una de las preguntas que luego no abordé, porque le hacen varias preguntas y uno trata de abordar lo que más puede en un momento, era justamente que tratan de poner el interés nacional contra lo que llaman el interés particular de unos cuantos. Bueno, no es el interés particular, la vida de estas personas, el territorio, la Amazonía, y ahora lo estamos viendo con más, ¿cómo se dice?, con más impacto en nuestras vidas directas, ahora sí, es parte de nuestro interés. Si nuestro interés como Estado ecuatoriano, como sociedad ecuatoriana, es que se precautelen y se protejan los derechos de todos, el derecho suyo, el derecho de ellos, el derecho de los ciudadanos de la SUA y demás, es parte del interés nacional. Entonces, deberíamos ir con más cautela, queriendo pretender enfrentar a las comunidades locales con el supuesto interés general, porque es interés de todos el que se precautelen los derechos suyos, los de ellos, los de ellos y los míos también. Así es. Verónica Pote es experta en derechos humanos y ambientales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, Gisela.